A partir del lunes primero de junio, vamos a abrir todas las gasolineras del país en un nuevo esquema de precios y con un nuevo esquema de participación. A partir de este lunes que viene, ya a esta hora están surtiéndose más de 1500 gasolinerías del país. Tenemos la reserva de gasolina suficiente para dar este paso. Gracias a Irán y gracias a mucha otra gente. Gracias a los trabajadores y trabajadoras de PDVSA. Muchas gracias. Pido un aplauso para los trabajadores y trabajadoras de PDVSA. Creo que después de haber pasado por esta situación por culpa de los criminales que dirigen el imperio de Estados Unidos y de sus cómplices aquí en el país, creo que es necesario tener una revalorización de este producto tan importante. reubicarlo, revalorizarlo. Este producto que vamos a empezar a distribuir en estos meses, en los próximos meses, en lo fundamental, es un producto que hemos comprado en el exterior. Buena parte lo ha comprado el Estado, PDVSA, nuestra gran PDVSA, nuestra querida PDVSA. ¿Cómo nos sentimos orgullosos de PDVSA? De su carácter técnico, profesional, de su capacidad gerencial. Aquí está el presidente, Azdrúbal Chávez y todo el equipo directivo. Y la comisión presidencial para la reestructuración de PDVSA, presidida por el compañero Tarek El-Eisami. La comisión presidencial que lleva el nombre de Alí Rodríguez. Una nueva revalorización de este producto, de este servicio. Vamos a ir a 90 días para ir a una regularización y retomar el proyecto de que a través del carné de la patria y del sistema patria se haga el proceso de abastecimiento de gasolina y de subsidio directo al consumidor. Ahora, antes de llegar a ese objetivo de que todos los vehículos automotores, carros, camiones, motos del país estén en el sistema patria y podamos ir a un subsidio directo al consumidor, al usuario, tenemos que normalizar ya el suministro de gasolina el lunes que viene. En un sistema de precios que va a ser el siguiente. En primer lugar, la gasolina subsidiada para el pueblo de Venezuela va a tener un costo de 5 mil bolívares el litro. Y va a tener usted una participación hasta 120 litros por vehículo automotor que en el caso de las motos será hasta 60 litros. 5 mil bolívares por litro y tendrá 120 litros de gasolina para su vehículo por mes. Y 60 litros de gasolina para las motos. Por encima de eso, se cobrará entonces el precio internacional. Vamos nosotros a ir por pasos. Vamos a ir regularizando, normalizando. En segundo lugar, el transporte público de pasajeros, camionetica, autobuses, autobusete, mototaxis, el transporte público de carga tendrá un subsidio del 100% del combustible por estos próximos 90 días. Y se establecerá una mesa de diálogo que conducirá al vicepresidente de servicios públicos, compañero Néstor Reverol Torres, con la participación del ministro de transporte, Hipólito Abreu. Para negociar, conversar, transporte público de carga, transporte público de pasajeros, 100% de subsidio. Para no afectar nada el pasaje del trabajador, de la trabajadora, y para en 90 días tomar las acciones que permitan un formato, una fórmula justa en el transporte público, porque creo que lo justo sería el subsidio al usuario del transporte público directo a través del carnet de la patria, a través de los bonos. Hacia allá vamos, pero ahorita tenemos que normalizar. No voy a esperar yo un mes de negociaciones para normalizar. Ya llegó la gasolina, tenemos la gasolina, estamos produciendo y vamos a normalizar con un nuevo sistema de precios justos necesarios. Y lo demás lo vamos conversando. Lo demás lo vamos conversando. Con los gremios del transporte, con mis colegas choferes, mis colegas choferes de autobús, de camioneticas, de taxis, de mototaxis, lo vamos conversadito, pues, para ir estableciendo nuevas fórmulas. Y vamos reorganizando, vicepresidenta Delcy Rodríguez, compañero vicepresidente de economía, Tarek, vicepresidentes de gobierno, porque el objetivo es subsidiar al usuario del transporte. Palabra cierta. Subsidiar al usuario del transporte. Y en tercer lugar, quiero anunciar una nueva modalidad de funcionamiento de algunas estaciones de gasolina que abren desde el lunes. Hemos dispuesto 200 estaciones de gasolina para que vendan libremente este producto super premium al precio internacional en moneda libremente convertible en divisa, en petro. se van a establecer mecanismos con tarjeta. El precio va a ser el precio internacional que hemos fijado es 0.5 centavos de dólar en litro de gasolina. En Colombia creo que está en 0.7. 0.63 centavos dice el experto Jorge Rodríguez. 0.63 se escribe 0.63 dólares 63 centavos de dólar creo que en esto nadie se confunde 63 centavos de dólar está en Colombia nosotros lo estamos colocando a 50 centavos de dólar hay en esta tercera modalidad de 200 bombas de gasolina a precio internacional gestionadas por empresarios privados que están trayendo su gasolina la nueva modalidad que surgió ahora la crisis siempre crea nuevas oportunidades y yo le abrí la compuerta están importando gasolina privados bienvenido espero que el gobierno de Estados Unidos no persiga los barcos de los empresarios privados que traen la gasolina como cualquier otro bien es como un empresario compre zapatos en Filipinas ¿verdad? compre durazno en China compre camisas en Vietnam y las traiga para venderlas en Venezuela ¿verdad? bueno compran gasolina se traen sus barcos y tienen 200 bombas de gasolina para el que tenga acceso a moneda internacional a través de un sistema de pago que va a haber allí compre la gasolina que quiera sin ningún tipo de problema así que son tres modalidades la primera modalidad el subsidio al consumo 5.000 bolívares en litro de gasolina 120 litros por carro por un mes acumulables 60 litros de gasolina por un mes acumulables para las motos es la primera modalidad la segunda modalidad subsidio 100% del todo es transporte de carga y el transporte de pasajeros a nivel público del país y la tercera modalidad 200 estaciones de gasolina estratégicamente ubicadas en el país que usted podrá llegar saca su petro saca su cosita aquella verde y paga y todos somos felices bueno son medidas excepcionales necesarias para ir normalizando en medio de la tirantez la tensión del imperialismo norteamericano yo le pido a toda la población venezolana su máxima comprensión su máximo apoyo había varios focus grupos de estudio consultamos a mucha gente hicimos cruce de encuestas había quienes me pedían que colocara al litro de gasolina 100 mil bolívares mucha gente estudiosos expertos en la materia que lo colocara al precio internacional de 0.5 centavos de dólar había quienes me pedían que lo colocara en 50 mil yo he decidido colocarlo en 5 mil porque hay que transitar un camino pero hay que transitarlo de manera gradual paso a paso con la comprensión y la unión con la protección de las mayorías que trabajan y viven de un salario o viven del bono que les da el gobierno revolucionario paso a paso vamos lejos llegará el día en que podamos equilibrar ingresos salarios bonos precios justos del transporte con un precio mayor sustentable de la gasolina eso es un objetivo que vamos a lograr señores de la comisión presidencial compañero Tarek el Aysami señor presidente de Adrúbal Chávez de PDVSA eso es un objetivo que nosotros vamos a lograr pero de manera gradual progresiva consciente remando todos al mismo ritmo de manera armónica hacia el mismo objetivo que ahora podemos hacer un subsidio tan fuerte este subsidio es del 99.5% del precio internacional de la gasolina podemos hacer este subsidio podemos que la situación ha sido grave ha sido grave que la situación sigue difícil sigue difícil que vamos a salir adelante vamos a salir adelante sin ninguna duda y este es el primer paso pido todo el apoyo del país para que esto se implemente yo quisiera que el presidente de la comisión para la reestructuración de PDVSA y de toda la industria petrolera Ali Rodríguez Araque compañero Tarek merideño también como Ali Rodríguez te puedes quitar el tapabocas si quieres de Tarek junto a todo este equipo ha estado intensamente trabajando en todos los frentes para ganar esta guerra y la vamos a ganar la vamos a ganar señores Tarek de laizami yo comienzo por eso presidente tenemos fe absoluta que esta guerra la va a ganar el pueblo venezolano con su conciencia con su resistencia y con su dignidad ha llegado el momento para plantearnos una nueva situación dentro de lo que es la industria de hidrocarburos o mercado interno este esquema de participación de distribución justo equitativo solidario nos va a permitir avanzar presidente como usted lo ha explicado detalladamente de manera gradual para garantizar un esquema de subsidio directo al consumidor y además presidente le agrego algo que también usted lo lo mencionó el subsidio del 100% del transporte público va a garantizar que tampoco se impacte en los bienes y servicios que se transportan en el país y se va a subsidiar el 100% del diésel también oído esto es importante no lo había dicho gracias Tarek importante el diésel está subsidiado también de manera absoluta total 100% correcto estamos produciendo el 100% del diésel tenemos capacidad productiva de todo el diésel que demanda el parque automotor venezolano este nuevo esquema de participación presidente nos va a permitir como usted lo ha dicho mejorar la calidad del servicio seguir avanzando en la en la reestructuración productiva de nuestra industria de hidrocarburos quiero hacerle un reconocimiento me sumo al que usted ha hecho presidente a la clase trabajadora de PDVSA son los héroes de la patria frente a las situaciones más adversas y en silencio presidente hemos venido haciendo trabajos estructurales de la industria que hoy nos permite anunciar esto que usted ha dicho el día lunes primero comienza la normalización y regularización del servicio de combustible para toda Venezuela cúmplase con el favor de Dios hay un elemento que no expliqué Tarek y ustedes deben explicarlo bien hoy en la noche mañana todo el día para los primeros 30 días de este plan de normalización vamos a utilizar las placas de los vehículos el número de placas para tener acceso sobre todo la primera semana pero son 30 días para echar el combustible en todo el país pido la máxima cooperación por ejemplo para los días lunes echarán gasolina y todo lo que llamaban el día de parada me acuerdo cuando yo estaba jovencito la placa del carro el blan 500 que había sido de mi papá y después lo heredé yo directamente el camastrón el blan 500 una trompa larguísima en los años 80 83 84 85 del siglo antepasado Aristóbulo había el día de parada ¿te acuerdas? yo terminaba la placa en 4 y me tocaba los jueves no podía sacar el carro ¿verdad Peñata? no se podía sacar el carro el jueves te lo quitaban te ponían una multa tremenda y te quitaban la ¿cómo se llama? la licencia de conducir y uno entonces no eso se cumplía ahorita vamos a utilizar este sistema por 30 días para regularizar si regularizamos antes lo eliminamos pero arrancamos con esto atención los días lunes van a echar gasolina las placas terminadas en 1 y 2 todas las placas terminan en número ¿verdad? nadie sabe si si que han como ponchado ustedes así ya vas a hablar el día martes 3 y 4 el día miércoles 5 y 6 el día jueves 7 y 8 y el día viernes 9 y 0 y así bueno todo esto se va a explicar bien en el transcurso de la noche de hoy claro si usted tiene por ejemplo una emergencia y no le coincide el día en esta primera semana la regularización bueno llega a su gasolinera explica su emergencia y se le va a echar gasolina usted sabe que tiene un gobierno de usted tiene un gobierno popular revolucionario ¿cómo es esto del día de parada en estos primeros 30 días para iniciar presidente una una distribución una participación y un flujo de vehículos de manera ordenada los primeros números en la placa el primer número que se lee de derecha a izquierda es el número terminal que le corresponde presta aquí un momento esto es importante porque antes era al revés es el principio de la placa o el final final de la placa de izquierda a derecha de izquierda a derecha el último número a la derecha correcto siempre fue así el día de parada lo que pasa es que antes por ejemplo antes la placa del carro mío era AOT 494 eran tres letras y tres números ahora es una placa no sé que inventó esta loquera si fue el propio Reverol pero ahora es un poco de letras y un poco de números vamos a explicar en serio Tarek por favor el día de parada esto lo vamos a experimentar en 30 días si regularizamos a dos semanas listo el último número el último número el último terminal número es el día que le corresponde a partir de mañana presidente le vamos a enviar a todos a todos los venezolanos que han registrado su vehículo en el Instituto Nacional de Transporte Terrestre un mensaje de texto para decirles qué día le corresponde y así garantizar una atención de calidad y un orden en las estaciones de servicio correcto es así fíjense estaba viendo una comparación que me hacían aquí un carro que tiene la mayoría de los carros tienen un tanque de 40 litros ¿verdad? promedio llenaría el tanque de 40 litros con 200 mil bolívares un refresco un jugo de un litro y medio cuesta 154 mil bolívares una cerveza cuesta 170 mil bolívares una galleta sushi sabrosa aquí no le gusta la sushi 108 mil bolívares un botellón de malta ¿no? no una malta pequeña 73 mil bolívares un pan canilla 35 mil un chocolate toronto que le saca bastantes pepas en la cara por eso que este tiene de su cara brotada 823 mil bolívares es importante hacer las equivalencias ¿verdad? un refresco de lata 180 mil bolívares ¿verdad? esto es importante porque fíjense ustedes de verdad de verdad de verdad yo creo que nosotros tenemos que avanzar de manera progresiva segura protegiendo el salario mejorando el salario Venezuela debe avanzar más temprano que tarde hacia el cobro de la gasolina a precio internacional para evitar que nos la roben de Colombia y del Caribe ahora eso no se decreta y eso no se hace a lo loco como hacen los capitalistas y neoliberales eso no se hace eso se hace con un plan con estrategia con conciencia con seguridad con paso seguro estamos iniciando el camino para que Venezuela garantice vencer las dificultades de la agresión imperialista contra el abastecimiento de gasolina estamos dando un primer paso pido todo el apoyo para que este primer paso sea de felicidad para nuestro pueblo de garantía del abastecimiento para nuestro pueblo y poder avanzar en los próximos 90 días en las mesas de diálogo con los transportistas en las mesas de diálogo con el poder popular poder avanzar a mejores objetivos y sueño el día en que de manera segura estable garanticemos la gasolina de Venezuela como la vamos a garantizar a precios internacionales con seguridad de acceso para el pueblo de Venezuela eso lo vamos a lograr eso lo vamos a lograr Venezuela cuento con tu apoyo vamos juntos unidos como hemos enfrentado el coronavirus vamos a superar este problema de la gasolina buenas tardes Venezuela unidos todo es posible venceremos gracias buenas tardes